Él es digno de ser exaltado, Él es digno de ser adorado Él nos creó para su alabanza Él nos creó para su servicio, exclusivamente para Él ¡Aleluya! Y a su nombre El Señor está en este lugar El Señor está en este lugar El Señor está en este lugar ¿Para qué? Para sanar, para librar, para romper toda obra Para me matar, para sanar, para librar mi alma ¿Cuánto lo creen? El Señor está en este lugar El Señor, el Señor está en este lugar El Señor, el Señor está en este lugar Para sanar, para sanar, para librar, para romper toda obra Para sanar, para librar, para sanar, para librar mi alma El Señor, el Señor, el Señor está en este lugar ¿Para qué? Para sanar, para sanar, para librar, para romper toda obra Para sanar, para sanar, para sanar, para sanar ¡Aleluya! 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 Al hermano de al lado Aleluya Parece que el pastor Ya le dio calor Y a su nombre Aleluya